Dicen que tengo el corazón de piedra Y que no me conmueven ni las penas Desconfía lo sutil que pareciera Que el hielo lo que corre por mil venas Que vivo ante el dolor indiferente Igual como si nada me importara Que soy feliz y veo sufrir la gente Y que extraña friandad cubre mi cara Es que nadie comprende que tanto he sufrido Que ya mi corazón se ha endurecido Que si hoy me ven vivir como un extraño Colpo a los que me hicieron tanto daño La vida me ha causado tantas penas Que todo quisiera hacerlo de lado Quiero vivir el tiempo que me queda La vida me ha causado tantas penas Delido de la vida me ha causado tantas penas even en couldỏ a los que me miran ¡Gracias!